Un tema muy complicado este, a pesar de que los votantes voten a favor de una u otra... Alternativa. Sí, sigue siendo un motivo de disputa, ¿no? Entre todas las partes, a favor y en contra. Pero bueno, la marihuana, seguimos hoy mito o realidad. En esta serie investigativa de América Noticias vamos a averiguar qué hay detrás del movimiento que busca la legalización del cannabis para uso médico. Soledad Cedro está junto a nosotros y toda la información que tiene para hoy, el cabildeo sobre la marihuana. Así es, ¿qué tal? Yo soy Juan Manuel. Bueno, les cuento que en Florida, a fines del año pasado, un juez le permitió a Kathy Jordan, una ciudadana del norte de nuestro estado, que tenga un cultivo propio de marihuana para el uso medicinal. El hecho está asentando un precedente judicial importante al que muchos se están aferrando para pedir la legalización. En 2004, encontré marihuana medicinal. Desde esos días, todo empezó a cambiar. Los dolores fueron menos. La marihuana es lo que consideramos una clase bono dentro de las drogas. ¿Qué significa eso? Que realmente el potencial de adicción es muchísimo más que cualquier beneficio. La marihuana tiene mucho menos efectos secundarios que todas las medicinas que están en el mercado. Yo todavía no conozco una persona que haya dejado de utilizar marihuana y su vida no haya mejorado significativamente. Hay argumentos encontrados, pero ¿cómo llega el debate de la calle a las oficinas de los legisladores que, en definitiva, votarían la posible legalización de la marihuana? El gran problema que hemos tenido con estos estados que han legalizado la marihuana no es tanto porque las personas están a favor de la legalización de la marihuana, sino por la cantidad de dinero que ha invertido esta campaña para legalizarla. 20 a 1 es el promedio de dólares a favor de la legalización en los medios versus las personas que invierten para que no la legalicen, porque estamos tratando de promover, en verdad, el efecto negativo que sí tiene la marihuana. En Florida se espera que este año la Organización Gente Unida por la Legalización de la Marihuana haga una inversión récord, procurando que para el 2014 el tema entre en debate en Tallahassee. Sin embargo, para este abogado, defensor de la causa de la legalización, la cuenta es diferente. Los defensores de la cannabis señalan que las industrias farmacéuticas están en contra de la marihuana porque les quitaría parte del negocio. Los laboratorios mueven 291 mil millones de dólares al año en el país. A eso hay que sumarle que por cada legislador hay dos cabilderos a favor de las farmacéuticas y que estas empresas colaboran en cada campaña política importante invirtiendo dinero. Pero la legalización no implica que se termine el negocio en torno a la salud. La cannabis recetada deja de ser una mera planta para convertirse en un producto procesado y vendido legalmente. Esto puede generar empleos y una industria que en Colorado ha creado 10 mil puestos de trabajo. Aunque en temas de salud, los números no son los únicos que hablan. No tenemos suficiente evidencia de que la marihuana, los efectos, cuando tú utilizas una medicina, por poner un ejemplo, tú siempre tienes que ver los beneficios y los riesgos que están asociados. Y en realidad esto sería, si lo quieres considerar una medicina, sería más los riesgos que vas a tener con ese paciente que los beneficios. Así que creo que esa es una de las principales razones por la cual no ha sido legalizada. Los especialistas creen que antes del 2014 es improbable que el debate llegue a la legislatura de Florida, pero consideran que aunque con demora con respecto a otros estados, el debate es muy probable que vaya a llegar. Esto no quiere decir que luego cuando llegue a las urnas el pueblo vote a favor, pero sí es probable que haya por lo menos una discusión al respecto. Ahora sigamos con más de América Noticias.